Federico García Lorca dijo una vez, Sevilla para nacer, Granada para morir, Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. Huelva es fandango y bandera, de Aracena a Punta Umbría, Córdoba, Mora y Cristiana, Puente de San Rafael, Almería y sus parrales, Olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería ser condenado. Mi orgullo es ser andaluz. Y por todos los cuatro costados, el amor de mis amores, lo que más quiero en la vida. Y esta es mi tierra, señores, y se llama Andalucía. Feliz día de Andalucía a todas y a todos.